y saludo para todos bienvenidos a una nueva revisión hace unos días atrás dos días atrás específicamente la gente de son y vol presentaron su nuevo paquete el primer mundo me enviaron la licencia de los mismos con anterioridad pero no pude compartirles la revisión oficial de los mismos en español debido a que como les comenté en el vídeo anterior recibió un strike de parte de youtube por compartir un vídeo en donde explicaba cómo descargar e instalar plugin gratuitos quizás fue un error todo está en apelación todo está en proceso de análisis a futuro les contaré en qué termina todo esto entonces se me retrasó mucho contenido de varios desarrolladores porque no fueron los únicos son igual sino que tuve la fortuna de que varios me enviaron nuevos lanzamientos que en el transcurso de estos días me iré poniendo el día compartiéndolo con ustedes y vamos a hablar hoy entonces de este primer plugin de esta peer bundle es un paquete constituido por tres plugin un limitador una river y un compresor en este primer vídeo les hablaré del compresor y en el segundo les hablaré entonces de la river porque no hablaré del limitador porque ya lo dice en el 2022 a finales del año ellos lanzaron primero ese limitador con inteligencia artificial de hecho aquí en el canal les sortíe dos o tres licencias tres licencias de ese plugin ok así que vamos a centrarnos por ahorita en esta belleza este plugin básicamente como su nombre hace referencia es un compresor muy sencillo realmente muy puro en su resultado en el audio que obtenemos perfectamente nos permite de una manera rápida instantánea nos permite controlar la dinámica de cualquier pista solamente controlando tocando un botón así que eso simplifica el proceso y evidentemente optimiza nuestro tiempo a la hora de editar mezclar y masterizar proyectos hace uso de inteligencia artificial que es uno de los potenciales uno de los plus que tiene la gente de sony ball para generar como un preset inicial y sobre ese preset ya nosotros lo que hacemos es afinar para lograr el carácter sónico el control de dinámica que realmente queremos lograr con su plugin en este caso miremos un poco su interfaz inicialmente vamos a escalarla eso facilita visualizar mejor sus etiquetas y manipularla en una pantalla táctil parte superior tenemos acceso entonces a este piñoncito donde accedes a toda la información de registro y demás luego tenemos por aquí la sección de análisis desde acá simplemente eliges el algoritmo asociado a tu fuente de audio ejemplo tenemos bajos baterías tenemos el kit tenemos la caja guitarras acústicas eléctricas pianos acústicos eléctricos partes habladas discursos sonido de sintetizador partes vocales cantadas y si haces rap también tenemos aquí para vocales rap para mezclas suaves mezclas moderadas o mezclas duras ahora dónde entraría la categoría universal en un sonido quizás de instrumentos de cuerda violines celos o instrumentos de viento trompeta saxofón simplemente lo colocas en universal ok luego presionas este botón y reproduces tu audio él analiza tu audio en cuestiones de segundos y te va a dar un preset inicial ya luego tú ajustas la intensidad de esa compresión según tu gusto el estilo y la claridad ok así de sencillo así que los resultados son como te indico muy rápido en la parte inferior nos encontramos con los estilos vamos a encontrarnos con tres estilos los cuales nos permiten cómo determinar el carácter de compresión que estamos aplicando pero antes de mirar los estilos y la compresión y la claridad vamos entonces a reproducir lo que tengo como referencia tengo una pista de guitarra aquí eléctrica voy a reproducir mi audio voy a darle al plugin para que analice ese audio y luego que se tiene esos parámetros los explicamos entonces a detalle vamos con ello y como ves muy rápido el resultado ya tenemos allí un ajuste inicial de compresión 29 nos da un estilo limpio y nos da una claridad de 30 ahora sí si vamos a los estilos entonces el primero que es limpio es un estilo bastante transparente nos sugiere son y vol que es muy útil para contenido que queremos que suene bastante natural pues generalmente vamos a obtener con el nivel de compresión bastante ligeros bastante light no tan apretados ok y por ejemplo si vas a trabajar en una mezcla o sonidos así de guitarra bastante suave luego tenemos un estilo que sería el mezclado ese estilo entonces nos conduce como un buen equilibrio entre un sonido limpio y un sonido sucio funciona muy bien para la mayoría material de audio donde necesitamos hacer tener un equilibrio de dinámica bastante preciso que iba a añadir y no va a añadir demasiado color al audio interesante y por último tenemos el diri o sucio que es el estilo más fuerte entonces donde es bastante contundente con la parte de la compresión y el control dinámico va a agregar también entonces en ese proceso un poco más de calidez al carácter es perfecto para baterías por ejemplo señales donde haya muchos transitorios y queremos una dinámica pues bien ajustadita bien controlada sin quitarle la pegada claramente al sonido este parámetro de estilo sucio puede ser una opción a tener en cuenta luego tenemos la intensidad de esa saturación que sería la compresión desde acá ajustas cuán fuerte quieres que sea tu compresión en tu audio que en este caso vamos a dejarlo aquí en 29 como venía como venía el preset para escuchar ahorita como sonaba antes y después y luego luego la claridad este parámetro nos permite entonces a nosotros incrementar la transparencia como su nombre indica de la compresión del proceso de compresión lo que hace específicamente entonces es aumentar la claridad para ayudar a suavizar los desequilibrios tonales y para garantizar claramente un equilibrio entre lo tonal y lo dinámico en nuestra fuente de audio por el cual lo pasemos desde acá tenemos este control de compensación automática de ganancia por default cuando está la A activa él va a compensar la ganancia de salida pero si quieres hacerlo tú de forma manual desactiva la A y ya puedes entonces aquí en decibeles ajustar los niveles de salida ok vamos a dejarlo activo como el plugin lo hizo y va y paseamos o activamos el plugin así de sencillo es entonces el Pure Code vamos a pasar a escuchar el resultado previo a la compresión y luego con el ajuste que él nos dio y sobre ese hacemos ajustes de nuevo vamos a escuchar ¡Gracias! y eso es un vistazo súper rápido a esta herramienta realmente flexibiliza y optimiza los tiempos a la hora de trabajar procesos de compresión que a algunos se les complica porque pareciera que no se percibe la compresión pero aquí es bastante evidente aparte bastante visual y lo mejor bastante rápida para que puedas experimentar todo el tiempo que inviertes ajustando controles en un compresor típico aquí simplemente es ajustar un dial cambiar el estilo, ajustar la claridad, observar pantalla para mirar allí la representación gráfica de esa compresión que estás aplicando y utilizar mucho tus oídos cuando logres el equilibrio que quieres allí lo dejas ok eso es básicamente lo que obtenemos con esta herramienta de Sonyboard quieres probarla tú mismo o quieres hacerte con este plugin o con el trío, con el bundle o con cualquiera de los tres a través del enlace que te dejo en la descripción puedes obtenerlos con un precio reducido así que aprovecha y corre por ellos Pure Calm de Sonyboard de Superbundle, lo nuevo que acaba de llegar con eso cierro esperando que la información compartida en alguna medida te sea de utilidad si así lo has ido a conocer en la descripción te encuentras con tres botones uno de gracias, otro de Paypal y el de like cualquiera de los tres serán bienvenidos comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado porque se viene la revisión del Pure Bear ok, así que nos vemos próximamente hasta muy pronto y bendiciones para vos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.